Esta distribución sufrió cambios con el aporte del 30% al Fondo Universal de Vejez, descontado de los fondos destinados a los municipios y prefecturas. También hay una serie de normas y decretos supremos que regulan los ingresos generados por esta actividad. Tenemos así el Código de Minería y la Ley 3787 del Régimen Impositivo Minero. Sobre la distribución de los ingresos generados por explotación minera, la ley establece que el 85% irá para la prefectura del departamento productor, la que destinará al menos el 85% de ese monto a inversión pública, del cual al menos el 10% será reinvertido en actividades de prospección, exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental. El 15% restante será para el municipio productor, el mismo que destinará al menos el 85% de ese monto a inversión pública. En el Régimen Impositivo Minero, el artículo 101 establece que todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades mineras deben pagar impuestos de acuerdo al Régimen Tributario de la Ley Nº 843 y sus reglamentos. Con el artículo 102 se crea una alícuota adicional de 12.5% que sirve para agravar las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de precios de los minerales y metales, la misma que se aplicará sobre la utilidad neta anual establecida en la Ley Nº 843 y sus reglamentos. La alícuota adicional no alcanza las cooperativas mineras ya que son en naturaleza social, por lo que no se aplica en este caso la ley. La ley se aplica en este caso la ley. La ley que tiene mineral me apunto y la piedra que es basura le boto al otro lado. Yo estoy trabajando como 30 años. No hay un precio fijo, depende de la calidad. Hay veces puedo vender un camión de 8 toneladas en 2.000, 2.500 a 3.000 o hay veces en 200, 300 bolivianos. Hay veces en 3 meses, 4 meses, hay veces en 5 meses, depende de lo que trabajo. Este tema de los impuestos de la minería es conflictivo y no está definido, por lo que el gobierno actual está en un proceso de análisis y elaboración de un nuevo reglamento o código de minería. En el sector forestal existe la ley forestal número 1700 y su reglamento de diciembre de 1996, y la creación de la Superintendencia General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, Sirenare. Los principales artículos de la ley forestal relacionados a la generación de ingresos públicos son los referidos a las patentes forestales. Tenemos así dos tipos de patentes. Las patentes de aprovechamiento forestal, que es el derecho que se paga por la utilización de los recursos forestales, y la patente de desmonte, que es el derecho que se paga por los permisos de desmonte. El chaqueo mayormente, yo le digo, por lo que sí o sí cada año crece, o sea, la población va creciendo y hay más demanda de alimentos. O sea, sí o sí, siempre va a haber, toda la vida va a haber desmontes. El mayor problema es que nosotros, como personas que tenemos que realizar estos instrumentos, tropezamos siempre con las leyes. O sea, deberían ser un poco más flexibles en dar, o sea, cobre esa patente de los desmontes, porque mayormente la gente lo hace los desmontes ilegalmente, ¿por qué? Porque el trámite, o sea, es muy exigente en parte a los requisitos, parte legal, digamos. Por esa parte no lo hacen, y ahí vienen las consecuencias de los grandes desmontes ilegales, que no entra ningún beneficio al Estado, digamos. De los ingresos de las patentes de aprovechamiento forestal, el 35% va a las prefecturas de los departamentos en cuestión, el 25% a los municipios, el 10% al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, y el 30% a la Superintendencia Forestal. De los ingresos de las patentes de desmonte, el 25% va a las prefecturas respectivas, el 25% a los municipios, y el 50% del total al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal. La Superintendencia Forestal es la recaudadora de las patentes forestales, y es también la que se encarga de hacer seguimiento de las actividades de aprovechamiento, verificación, inspección y vigilancia, además de la verificación del transporte forestal. La nueva Constitución Política del Estado, en su artículo 242, establece que los funcionarios públicos deben generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por cualquier persona o entidad no podrá denegarse. Nuestra Constitución establece demás tareas de participación y control social referido a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Esos derechos establecen la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros. Esto significa que el pueblo, por medio de la sociedad civil, participará en el diseño de políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas, que administran recursos fiscales. El Observatorio de Recursos Naturales de la Fundación Tierra procura dar respuestas a las numerosas interrogantes que surgen respecto a la problemática de la explotación de recursos naturales, los ingresos generados a partir de ellas, su distribución e impacto, con el propósito de contribuir al conocimiento, participación e incidencia de la sociedad civil en la gestión y toma de decisiones públicas en los ámbitos locales, departamentales y nacionales. El Observatorio de Recursos Naturales de la Fundación Tierra el Observatorio de Recursos Naturales de la Fundación Tierra Gracias.